Bien, prácticamente se está acabando el mes de febrero y ahora viene marzo. Bueno, los chicos que van a colegio estatal arrancan el primero de abril, pero hay muchos otros muchachos que tienen en el colegio particular, ellos arrancan más o menos como el 15 de marzo, más o menos. Y lo cierto es que hay que ir al colegio. Y allí generalmente uno usa un uniforme escolar único y dentro de ese único está el zapato que va a usar siempre. El uso permanente de un zapato puede condicionar a que una enfermedad se exacerbe o una enfermedad se pueda corregir. Préstame un zapatito, ¿no? Acá tienes tu zapato, ¿ok? Muchos niños pisan así para adentro, otros pisan para afuera, ¿no? A otros se les gasta el taco, ¿no? Y eso depende de muchas cosas. A veces el niño nace así falladito de fábrica y tiene los piecitos metidos o hacia afuera, ¿no? O a veces abierto así camina como patito, a veces el niño tiene pie plano, ¿no? Y el pie no tiene que ser plano, el pie tiene que tener un arco, un arco ahí para que soporte mejor el peso de las personas. Entonces ahí de repente habría que usar este plan Díaz, ¿ok? Este es un examen, ¿no? Que está malo. Este es el examen correcto, ¿ok? Ustedes ven que aquí, aquí el pie del niño no sale completo. Cuando el niño tiene así la patita, toda así despansurrada, ¿no? Entonces esto es una forma de que tú lo puedes hacer en tu casa, es fácil, ¿no? Agarras, le pones al niño talco y si no hay talco, por último harina, ¿no? Hay que ser ingeniosos. Le pones así en las patitas, le pones al niño bastante harina o talco y dice A ver, a ver, Jaimito, camina. Y lo haces caminar en un sitio que sea parejo, en un piso pulido de cemento. Y ahí se sirve. Entonces si el niño, la patita, le sale así, ¿ok? Este niño está bien, ¿ok? Pero si sale la patita así toda despansurrada, ¿no? Ocupa todo el pie, esto está mal. Eso quiere decir que el niño tiene pie plano y al tener pie plano, el niño tiene problemas de una mala distribución del peso. El niño va a hacer, le van a hacer bullying porque para jugar pelota no va a servir. Para correr 100 metros planos tampoco va a servir. Y lo mejor es que esto, esto tiene corrección, ¿no? Al zapato del niño se le hacen las correcciones del caso y esto como para tomar un ejemplo nada más. Pero para que tú veas el potencial que tiene una revisión médica o paramédica, en este caso de un podólogo, puede aliviar para siempre los problemas de tu niño. Así que vamos a conversar con el licenciado Henry Coronado para que nos diga varias cosas de interés sobre los pies de los niños ahora que van a entrar al colegio. Mi querido Henry, ¿cómo estás? Bien, doctor. Gracias. Gracias por esta invitación. Ese tema muy importante, si el niño tiene que sus tobillos se van hacia adentro, ¿no? O el pie plano. Entonces viene, como usted mencionó, falladito, no tiene la misma condición física, desgasta más energía, sufre cansancio. Sea niño o sea niña. Imagínate si camina así, ¿qué pasaría si utilizaría un calzado de esta condición muy suave? ¿Sí? Que no tiene firmeza. Miren la parte del talón. No hay firmeza. Entonces su pie se va a seguir derrumbando hacia el lado interno. No hay nada que lo sostenga. Para eso debe haber un calzado que reúna unas condiciones estandarizadas. Esas condiciones son las siguientes. He traído este calzado grande, pero después lo van a ver en un calzado de niño. Las condiciones básicas que debe tener el calzado son las siguientes. Unión entre el taco y el talón. Entre el taco y el talón. ¿Qué quiere decir? Debe haber una costura y debe haber una fijación de ello. Que debe ser firme. Para permitir que en el primer momento que camine el niño, tenga firmeza acá en la parte del talón. Y cuando esté acentuando, también continúe la firmeza. La segunda característica es que del taco hacia el medio pie también sea firme. No se doble. No debe doblarse. Por más que haga fuerza, no debe doblarse esta parte del taco al medio pie. ¿Sí? No debe doblarse. ¿Para qué? ¿En qué momento? Para que cuando un pie esté sosteniendo todo el peso del cuerpo y el otro pie esté en el aire, éste pueda seguir teniendo la firmeza de sostener al pie en una posición alineada. Y la tercera parte es que la parte de adelante de los pies sí debe ser muy suave. Debe doblarse. Esto va a permitir un efecto biomecánico en el pie. Todos necesitamos doblar nuestros dedos para impulsarlos. Si es muy rígido, va a limitar el desplazamiento y la facilidad de movimiento del pie. Ahora, por las edades, desde la etapa inicial de dos años y medio que entran al jardín, hasta los tres, cuatro años, deberían utilizar una suela de por lo menos tres a ocho milímetros. ¿Sí? Suavecita para que el niño pueda distribuir muy bien todos sus movimientos. Una suela de tres a cinco milímetros. Y de los cuatro a siete años debe ser una suela de ocho milímetros. Porque va a haber mayor desgaste, va a haber mayor esfuerzo. Esas son las partes fundamentales de un calzado, ya sea de niño o de niña. ¿Sí? Miren este calzado de un niño. ¿Sí? Se dobla con facilidad acá. En la parte del arco no se dobla. En la parte posterior no se tiende a doblar. Le va a dar firmeza, le va a dar sujeción. Ahora, comparen este calzado con este. Este calzado es ancho. Va a permitir que el niño distribuya bien sus dedos. Si cometes el error de comprarle un calzado que es demasiado estrecho en la punta, vas a dificultar la posición de los dedos. Los dedos deben estar así, distribuidos. El dedo gordo ligeramente se separa y el último dedo también, cuando nosotros caminamos descalzos. Y ese mismo ejemplo de caminar descalzo debe condicionarse al calzado escolar. Imagínate si en este calzado, que es tan estrecho en punta, el dedito lo comienzas a acostumbrar a desviar así hacia los otros dedos. Y el último dedo también. Le comienzas a restar funcionalidad a esta parte de los dedos y a desequilibrar la función normal del pie. Esto con el tiempo va a traer cansancios, fatigas musculares, pequeñas dolencias, como por ejemplo, te puede decir el niño, me duele mi pantorrilla, me duele mi talón, me quema la planta del pie. Entonces es un signo de alerta para que tú como padre digas, voy a hacer lo que me dijo el doctor Macé, voy a poner en talco o harina y lo voy a hacer pisar. Y si veo una alteración de la huella, que podría ser de pie plano, tienes una gran gama. Tienes al traumatólogo, tienes al pediatra, tienes al médico de medicina física, al fisioterapeuta, al médico general que te va a guiar. En este caso, si deseas acudir a un laboratorio de biomecánica, donde esté un podólogo también. Pero tanto en el calzado deportivo como en las zapatillas, debe tener estas condiciones básicas. De dos y medio a tres, cuatro años, pueden utilizar velcro, que le llamamos como pega-pega. Pero después de los cinco, seis, siete años, ya debe utilizar pasador, porque comenzamos a estimular la proprioceptividad. Esas son las partes fundamentales y otra, parte que a veces descuidamos. Al comprar tus medias, si a esta las estiras, al comprarlo, y regresan con facilidad a su forma, quiere decir que tienen un alto contenido sintético. Y esto puede aumentar la temperatura en los pies. Y si el calzado no tiene su olor característico a cuero, entonces van a incrementar la temperatura del niño. Y le pueden originar un mal olor, bacterias. En algunos casos, si continúa eso, a cultivar hongos ahí en esa parte del pie, y puedes originar problemas de los que no habían. Entonces, al comprar las medias, si esta las estiras, para la prueba le dices, por favor, y pierden un poco de forma, quiere decir que tienen un contenido de algodón. Verificar en la parte posterior o donde tenga su marca, qué porcentaje de algodón debe haber, para disminuir la cantidad de sudoración y posibles enfermedades en la piel de ellos. Entonces, al tener una biomecánica apropiada del niño, vas a poder contribuir a su función normal. Eso es lo que quiere decir el doctor, que si el niño tiene este tipo de huella, esa es su función normal. Ya se formó el arco, tenemos tres arcos. Los tres se forman sobre superficies regulares. Todos ellos se combinan para poder estabilizar el pie. Pero si un niño tiene este tipo de pie, hay que tener en cuenta algo. Todos nacemos con un pie plano. Todos tenemos un pie plano. Pero a partir de los dos, en cuanto empezamos a caminar a nuestros primeros pasos de vida, los estímulos de caminar descalzo, van a ir formando en un arco normal. Hay algunos niños que se retrasan en formar el arco. Puede ser tres años, cuatro años, cinco años, seis años. Si a los siete años tu niño todavía tiene así, preocúpate, presta un poco de atención, de preocupación, acude a los profesionales de la salud, para eso ellos son especialistas en poder tratar ello. Un hospital, una consulta a veces o una clínica es rápido y pueden descartar este tipo de problemas. Ahora, uno de los tips que se puede recomendar es caminar descalzo los niños en lo posible. Permitir que la musculatura del pie sea libre. Jugar sobre superficies irregulares, arena, piedra, roca, pero eso le va a condicionar a formar una musculatura apropiada para que sostenga el resto de nuestro cuerpo. Y el niño, pues, desde temprana edad pueda tener esa musculatura firme y poder desarrollarse en el colegio en actividades deportivas. Eso es lo que podemos mencionar, doctor. Bien, interesante, Henry, ¿en qué teléfono te pueden ubicar? Ah, ya, a ver, a ver, aquí, a ver si puedo mencionar. En este teléfono, en este teléfono, 935-978-762 y en nuestro canal de YouTube, si nos permiten, es el Biomecánica Posturología Perú. Este es el número telefónico, ¿sí? Ahí cualquier consulta, orientación. Y en nuestro canal de YouTube, Biomecánica Posturología Perú para mayor asesoramiento con respecto a los calzados en los menores. Ok, gracias Henry, así que ya viene la época escolar, así que todas las mamás, atención con el pie de sus hijos. Bien.